Hay varios sitios de prácticas, 6, 7, 8 sitios, estamos en Madrid, en Sevilla, ahora estoy en Zaragoza, en un gabinete de comunicación. Toda la mente ya ha contratado, pero como he pasado por varios sitios, no significa que yo sepa más, pero que como estamos hablando de experiencias personales, pues hasta lo que yo sé, hasta lo que yo entiendo y por lo que yo pienso, las prácticas son necesarias. Son necesarias como parte de la formación, punto. No como parte de estar dentro del eslabón del sistema y en lo que aceptamos, yo incluido porque me he adaptado. ¿Qué significa eso? Que tú haces tus 3, 4, 5, 6, 6, 7 meses de práctica como estipulada a cada una de las leyes de la universidad y a cada una de las leyes. Pero a partir de ahí, yo creo que como bien dice el compañero, nos tenemos que negar en rotundo a seguir siendo periodistas con contratos de becánico. Porque lo que haces es, me parece muy bien, me parece muy igual que los medios de comunicación sean negocios, que sean empresas informativas. Me parece estupendamente, la banalería de mi barrio también lo es, es una empresa y no por eso le va a la banalera 10 euros al día. Gracias. Gracias.